Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. El objetivo de la misma es dar lectura a un comunicado que refleja la posición del Gobierno de España sobre los acontecimientos que se han producido esta noche en Siria. Repito, muchas gracias por atender a esta petición. El Gobierno de España considera que la acción llevada a cabo esta madrugada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra objetivos sirios es una respuesta legítima y proporcionada a los brutales ataques perpetrados por el régimen contra la población civil. Lo que ha ocurrido en los últimos días en Siria supera con mucho las constantes violaciones del alto el fuego. La respuesta a estas atrocidades resulta legítima y proporcionada. Le recuerdo que el ataque con armas químicas es un crimen contra la humanidad. Nuestro Gobierno ha sido informado por nuestros socios sobre esta intervención y sobre el carácter limitado de la misma. Su objetivo es reducir la capacidad del régimen para perpetrar nuevos ataques contra su población. Evidentemente, siempre preferimos una acción concertada internacional, pero también creemos que la gravedad de los ataques perpetrados contra la población indefensa, contra mujeres y niños, no puede quedar sin respuesta. España mantiene que solo un proceso político de transición liderado por Naciones Unidas puede traer la paz a Siria y poner fin a tanto sufrimiento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.